Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pues hoy toca para los que les gusten los olmos toca este bosquecito de olmos que lo formé hace un par de años y bueno, le voy a hacer un pintando como veis, está un poco salvaje pero bueno, voy a hacer una selección de ramas y buscar triangularidad en el bosque y bueno, que se diferencie un poco cada árbol, yo lo dejo que alargue bastante la brotación y bueno, ya le toca darle un pinzado así que voy a hacer el trabajo y bueno, ya le toca la brotación 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 Bueno pues ya está, ya está hecho el pinzado. Le voy a dar un giro para que veáis, ha sido rápido, tampoco requiere mucho más. Volverá a brotar y era simplemente buscar la triangularidad y ver cada árbol. La parte del árbol de la izquierda pues bueno tiene que ir cayendo más, pero bueno eso cuando lo desalambre y el año que viene que lo vuelva a alambrar, pues bueno hay que ir bajando esas ramas, como la caída de esta parte de aquí, pero haciéndola ya muy bien, pues le falta que caigan ahí un poco los árboles, pero bueno eso poquito a poco. El principal está muy bien, vale, y hasta le voy a dar un giro para que le veáis. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues bueno, darle un me gusta y ya está. No olvidéis de suscribiros a mi canal y seguir viendo mis árboles y mis trabajos. Bueno pues, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!